hola mi gente aquí les traigo el truco que sigue funcionando para tener cualquier traje hacker ok aquí les traigo la ubicación donde está la bellota si no lo tienen aquí están porque este truco funciona nomás con ave ok necesitamos una ave pues esta es la ubicación que son elegir aquí donde ven en el modo director ok pero antes de hacer esto chicos van a ir a una sesión por invitación y se van a la tienda estándar o sea van a la tienda y se compran y se van donde diga estándar se ponen cualquier traje estándar ok le quitan las gafas y todo y luego se van a un contrarreloj y ponen última ubicación y se van aquí ok ya pues hacen este paso no estoy yo ok aquí vale luego cuando ya hayan comido la bellota y se hayan matado sacan el teléfono y guardan pues esa partida la guardan para que se le quede todo el proceso guardado ok una vez que ya lo hayan guardado lo vamos a en el modo director vale cuando estemos aquí en el modo director lo que vamos a hacer lo vamos a ir actores y lo vamos a ir animales donde está el animal pues vamos a marcar la ave que tengamos ok con la y ok lo marcamos lo vamos hacia atrás cuando lo tengamos marcado y lo vamos a ir a personajes online y marcamos el personaje principal el que más usamos sea donde queramos los joggers ok eso no acaso nomás les estoy enseñando ya sabes personaje online y marcamos nuestro personaje ok yo ahí lo tengo o sea no lo tenía lo borré ahorita verdad pero pues ahí lo marco para que vean ok lo marcamos y ya pues ahí pues me fui a ver pues si los tenía marcado y ahí aparece online pues el animal ok una vez que estemos ahí ya lo hemos marcado lo vamos a salir al modo individual ok cuando estemos aquí lo que vamos a hacer pues vamos a sacar el teléfono y vamos a guardar esa partida vale la guardamos y ya cuando ya lo hemos guardado lo vamos a online sesión por invitación ok el truco está muy fácil para toda la gente que no lo sepan y pues saludos a toda mi gente nueva que está llegando a mi canal ok bueno aquí estamos chicos ahí pues le corte porque pues estaba estaba grabando esa parte y porque estaba editando ustedes saben el contrarreloj chico a veces les aparece en el mapa ok pero ustedes antes de ir al modo historia tienen que buscar el contrarreloj o sea antes tienen que ir a una tienda y ponerse la ropa estándar cualquier ropa y venir a esta ubicación luego cuando ya pues se hayan poniendo la ropa le quitan las gafas y ponen una paracaídas y se dejan la gorra y eso y pues se van al modo historia y hacen los pasos de la bellota se la comen y los marcan y todo eso ok aquí está el contrarreloj pues ya una vez eso cuando estemos ya digamos la sesión por invitación lo que vamos a hacer pues como les dije los ponemos el paracaídas ponemos última ubicación donde esté el contrarreloj ok ya sabe o sea este truco les voy a enseñar el truquito de cómo hacer para que se salga la primera los joggers ok debías de usar un conjunto pues que tengas los joggers tú verdad esta es la ropa estándar que si no tienen el joggers pueden usar esa ropa estándar ok con la gorra y todo bueno lo tengo sin gafas ni nada ok pero yo no lo voy a hacer con ese traje yo no lo voy a hacer con ese traje chicos lo voy a hacer con este traje y lo que hago pues le quito todo lo que tengo en las o sea todos los accesorios se los quito la mano me pongo la gorra que compramos pues en la ropa estándar que lo sale todo la gorra también activo pues el paracaídas que les digo yo muy recomendado que hagan el truco con con algunos joggers ok y le ponemos la gorra ok y ponemos última ubicación ok luego cogemos un carro nuestro pero que no sea el deluxo ni nada de eso tienes que es un carro deportivo si no lo tienes pues de la calle ok yo así lo voy a hacer con este conjunto ok no lo voy a hacer con el del estándar porque si te quieres cambiar de zapatos y todo eso no puedes porque todo se te borra y con este conjunto si ya sales con el conjunto online puedes ir a ponerle cualquier ropa y nunca se te va a ir nunca se te va a cambiar los joggers ok o sea o el conjunto que saques del modo director entonces aquí chicos lo que vamos a hacer pues cogemos nuestro coche cuando ya tengamos última ubicación todo ordenado el paracaídas y todo eso ok vamos iniciamos el control reloj y rápidamente le damos flechita hacia abajo se lo tenemos presionado y cogemos un personaje que tengamos en el modo historia puede ser Franklin puede ser lo que ustedes tengan aunque yo en mi caso pues solo tengo a Franklin lo usé usamos el control reloj y rápidamente flechita hacia abajo y pues seleccionamos a Franklin o cualquier personaje que ustedes tengan en el modo historia ok ya sabes suscríbete a mi canal dale like al video comenta si te ha funcionado o pues si te gustó ok ya cuando estemos aquí lo vamos a ir al modo director ok cuando estemos en el modo historia lo vamos al modo director esta es la ubicación siempre donde está la billota ok pero ya pues esto ya no lo necesitamos la billota la tenemos que comer desde el empiezo que empecé yo el video ok bueno ya estando aquí lo vamos a ir al modo director vale perdón chicos aquí estaba pues como les estaba mostrando había grabado este video antes y todo eso verdad bueno entonces pues lo vamos al modo director vale cuando estemos aquí en el modo director lo vamos a ir a actores marcado que es donde marcamos la ave y el personaje online ok eso no da caso ok bueno se van a ir pues ya sabe actores marcado luego aquí le vamos a estar dando flechitas hacia abajo flechitas hacia abajo o sea le vamos a tener presionada la flechita puede ser la de arriba o la de abajo ok para que los pájaros se los duplique ok para esto vamos a estar así de 25 a 30 minutos hasta que nuestro personaje o sea nuestro personaje se pase a la jaula aquí perdón pero tenía esos personajes marcados ya me había olvidado borrarlos ok no hagan caso ok entonces ahí vamos a estar flechita hacia abajo presionada ahí a 25 a 30 minutos hasta que nuestro personaje se meta aquí en la jaula ok siempre que esté así todo el rato todo el rato así que estén duplicando ok que cuando ya vean que nuestro personaje se haya metido ahí en la jaula bueno chicos entonces cuando ustedes ya vean verdad que está en la jaula entonces le van a dar a las traces o van a ir a actores a militares ok ahí ya pues le dan pura XXX buscando su conjunto ok una vez que les haya aparecido con la máscara de navidad le damos a marcar con la diriega ok una vez que ya esté marcado con la diriega lo que vamos a hacer lo vamos a ir a personajes marcados y vamos a coger o sea ya el conjunto que pues ya hayamos usado cuando estemos ahí ya que que miremos pues el conjunto o sea los vamos a actores o sea actores marcados y cogemos nuestro conjunto que ya hemos cogido ok y ya pues automáticamente los va a sacar así o sea de la caravana y pues vamos a aparecer así ok afuera o no sé en la calle no sé una vez que estemos ahí pues le damos salir del modo director cuando ya tengan el conjunto y ahora pues otra vez ok lo vamos a dar al botón menú y lo vamos a al modo director otra vez ok ya sabe que con la máscara de navidad las galletas santa claus el que sale del venado también funciona ok no con cualquier máscara funciona nomás tiene que ser de navidad ok una vez que ya estemos ahí hemos entrado otra vez al modo director le damos entrar al modo director otra vez ok ahora le damos salir del modo director siempre con el botón menú ok ahora otra vez modo director volvemos a entrar otra vez a la caravana ahora le damos otra vez entrar al modo director ok son dos veces chicos ok ustedes vieron ahí pues van a ver pues los tíos dicen que los hice dos veces ok ahora pues le damos salir en modo director y el truco ya está hecho vale ahora chicos lo que vamos a hacer lo vamos a ir a online sesión por invitación ok ya cuando aparezquemos ya que hemos bajado de las nubes vamos a aparecer pues ya con los jovers y nomás solo vamos a la tienda a guardarlo ya el conjunto así que ya sabes chicos si te ha gustado pues ya sabes deja tu like comenta invita a tus amigos a mi canal que le dan a la campanita para recibir videos cada vez que suba ok también estoy trayendo muchos trucos de fornite por si fue gas y todo eso ok ya sabes suscríbete para tener más trucos para que pues yo pueda traer más trucos a este canal ok mira chicos aquí salí con los jovers azules ahora pues si lo si queremos pues le podemos quitar pues el paracaídas y todo eso así que ya sabes nos vemos en el próximo video